Ok amigos, vamos a comenzar. Te saluda Lenin Mendoza de aquí de todo el equipo de Drive Logar Especialistas. Así como todos los lunes, hoy estamos acá para contestar las preguntas, las dudas, todas sus consultas, todas sus dudas, hasta dudas existenciales vamos a responder aquí. Y hoy el tema es uno de los temas más interesantes que vamos a tocar en toda esta serie de videos y es ¿Cómo ganar el doble de espacio? ¿Cómo ampliar tu casa si es que es reducido el espacio, si es que es corto? Vamos a suponer si tienes 40 metros cuadrados, 35 metros cuadrados disponibles, pero quieres hacer todo un departamento, quieres ahí tener el espacio para toda tu familia, puede ser una familia de 4, 5, 6 y si tienes 35 metros cuadrados, 40 metros cuadrados es imposible para que ingresen, ¿no es cierto? Para eso, desde ya, el resumen de todo el live, de toda la transmisión en vivo es que si es posible construir dos pisos con el sistema DriveWall, pero vamos a ver ahora que tiene que ser un sistema mixto, no solamente el DriveWall, sino también estructuras metálicas, pero puede construir dos pisos, o sea, si tienes 40 metros cuadrados, lo multiplicas por dos y ya vienen a ser 80 metros cuadrados, y en 80 metros cuadrados y entra un super departamento, ¿no es cierto? Un departamento con todas las de la ley. Y en esta transmisión en vivo vamos a desglosar paso por paso y todo lo que se va a necesitar para construir esos dos niveles, para que construyas tu duplex, hasta triple se puede hacer, pero poco, 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 vamos dando la bienvenida a los que se van uniendo, nos van haciendo sus consultas por acá, por Facebook, por TikTok, los que están en YouTube, vénganse para acá a Facebook, los que están en TikTok, si nos quieren ver mejor, una mejor calidad, en Facebook se ve mejor, en Facebook se ve mejor, ya confirmarán acá los de Facebook, acuérdense de que todos los lunes durante mucho tiempo vamos a hacer estas transmisiones en vivo, ¿con qué finalidad? Uno de responder todas sus preguntas y sus dudas, sus consultas, en general, porque si nos mandan esas preguntas, esas consultas al privado y para responder de uno por uno, es mucho más lento, es mucho más complicado, entonces le respondemos acá a todos. Dos, es para que nos vean acá, que estamos presentes, que estamos activos. Tres, es que queremos mejorar, queremos culturizar a la gente de que ya se puede hacer una casa completa, un departamento completo, todas las habitaciones para alquilar, supongamos, con el sistema de construcción en seco, que es el drywall. Ahora, antes, mucha gente, le parecía imposible construir un piso más porque su casa no aguantaba el peso, ¿no? Pero ahora ya se puede, pero hay gente que igual no tiene conocimiento todavía. A ver, me salí de la transmisión en vivo que estaba viendo por acá. Vamos a ingresar nuevamente para ver sus comentarios. Acá, ahora sí, ahora sí, ahora sí puedo ver sus comentarios, exacto. Vamos a comenzar. Dice Ruso Ortiz, muchos éxitos, dice, nuestra población aún es incrédula. Eso es cierto porque todos estamos acostumbrados a lo tradicional, estamos acostumbrados a lo que normalmente conocemos, a lo que nuestros padres nos enseñaron, a lo que nuestros abuelos nos enseñaron, lo que nuestros padres construyeron. Y vienen y nos hablan de una nueva forma de edificación, una nueva forma de construcción, entonces no lo podemos entender que se pueda construir una casa, o se pueda construir dos pisos sin la necesidad de concreto, de ladrillo, de las varillas de fierro. Y no lo pueden creer. Y dicen, son las casas de papel, las casas de cartón, o las casas de los chanchitos, que nos han dicho también por ahí. Y ya sabemos que totalmente seguro que está aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el año pasado, en la televisión en vivo de la semana pasada, estábamos hablando de, en el 2017, salió la aprobación de que legalmente, oficialmente, estaba aprobado el sistema de construcción en seco, o el drywall más conocido, para construir casas hasta dos pisos, con los diferentes tipos de placa para exterior, con los diferentes techos, con las especificaciones. Pero, salió una resolución ministerial de que se podría construir. Está totalmente viable. Y estaba comprobado por ingenieros, por arquitectos, y todo ese proceso lo hizo, todo ese proceso lo hizo la fábrica o la empresa Etex, o Eternil, ¿no? Bien, inclusive salió en el diario El Peruano, también ahí publicado, porque el Ministerio de Vivienda dio la orden para que se publique en el diario El Peruano. Justamente esto, el sistema de construcción en seco, que se podría construir en todo Lima y en todo el Perú. Ahora, la misma forma, no se puede construir, de la misma forma como se puede construir acá en Perú, que vamos a suponer en Argentina. Un ejemplo, ¿no? Porque en Argentina, en muchas poblaciones, en muchos lugares, por ejemplo, me contaban un otro día de que no pueden, no podrían vivir ni unas horas si no están con el área acondicionada prendida, en verano. Y en otros lugares no podrían vivir si es que no están con la calefacción prendida. Bien, y que hay huracanes, hay vientos súper fuertes, que en el Perú no es el caso. En el Perú no pasa eso. En el Perú, ahorita, por ejemplo, yo estoy acá sin aire acondicionado, sin calefacción, y estoy tranquilo. El clima está perfecto. Muchas veces, los peruanos, o los limeños, o los que vivimos en Lima, ¿no? Yo no soy limeño, pero vivo en Lima. Nos quejamos de que hace mucho calor en verano, o que en frío, hay que hacer mucho frío. O en verano, dicen, el clima está loco. Anda Argentina. Anda Chile, a la punta acá de la colita de Chile. Ahí realmente vamos a llorar con esos climas. Acá estamos bastante bien, en realidad, pero hay otros climas mucho más fuertes. En otros climas, en otros países, cuando vienen estos tiempos de verano súper fuertes, o tiempos de tormentas, de lluvias muy fuertes, no se puede salir durante días. No se puede salir dos, tres, cuatro días a trabajar. Ni al mercado se puede salir. Y nosotros nos estamos quejando acá. Lo imposible, ¿no? Pero bueno. A ver. Vamos a responder algunos comentarios de TikTok. ¿Qué les parece? ¿Quién se ha unido por acá? Se han unido varias personas, pero vamos a ver si es que hay comentarios. Vamos a ver si... Dejen sus preguntas. Dejen sus consultas. Miriam García dice, la casa le quedó muy bien. Pero, ¿cuál casa? Hemos hecho varias casas ya. Hemos hecho, supongo que la casa de campo, ¿no? Que es la última que hicimos en Cieneguilla. Le estamos pidiendo al pintor y al albañil que nos envíe ya los fotos y videos de cómo ha quedado ya pintado y enchapado la casa. Porque nosotros lo dejamos normalmente como si fuera en casco, como si el albañil lo dejara en obra gris, ¿no? Lo dejamos masiado y remasiado, pero con los acabados finales ya no lo hacemos. Hasta ahí queda nuestro trabajo. Porque hasta ahí comprende la especialidad, la especialidad del drywall, ¿no? Acabados finales, uno que ya no nos da el tiempo, dos, es que no es nuestra área de dominio, no es nuestra área de especialización. Entonces, ni queremos meterse. G, J, S, G, J, S, G, S, A, dice, ¿cuándo nos instalamos unas birras, compita? ¿Cuálquer día de estos? ¿En qué país estás? La casa le quedó muy bien, dice, no la encuentro ni en el Face, confirmalo, no me va a ir crazy. Alguien dígale que me conteste el WhatsApp. En el Facebook estamos como Drywall Hogar Especialistas. En Instagram estamos como Drywall Hogar Especialistas. Ahora, el WhatsApp, para tenerlo claro, el WhatsApp de la empresa respondemos cuando es para presupuestos y asesoría de clientes. Muy importante. Ahora, si tienes consultas técnicas, por ejemplo, de las planchas Glass Ray, de la malla de refuerzo, de los mantos asfálticos, o si quieren el número, muchas veces nos han preguntado ¿cuál es el precio de la placa Glass Ray? ¿o dónde lo puede encontrar el proveedor? Entonces, nosotros le podemos dar, le podemos dar el contacto de nuestro proveedor, pero no al WhatsApp. Escríbanos a Academia Drywall Hogar, al Instagram, al Instagram es más práctico. Nos escriben ahí, nos dicen soy tal persona esto y necesito, o si me puedes pasar, el contacto del proveedor de los mantos asfálticos, de las placas Glass Ray, de la placa de fibro de cemento, qué sé yo. Y nosotros le vamos a dar sin ningún problema. Pero escríbanos al Instagram de Academia Drywall Hogar, porque ese canal está dirigido a instaladores, a contratistas, a personas de servicios generales, a personas que quieren aprender de esto. En cambio, el canal de acá, de Drywall Hogar Especialista, está dirigido a propietarios, a gente que tiene una casa, a gente que tiene una propiedad, o que quiere ampliar, o que quiere construir. Entonces, son dos canales diferentes. En el canal, en los canales de la Academia Drywall Hogar, ahí damos datos técnicos, muchos datos técnicos, por ejemplo, cómo instalar la placa de fibro de cemento, cómo hacer la modulación de los parantes, cómo hacer los tijerales, cómo hacer las canaletas ocultas. Ahí vamos en profundidad, y vamos a ir en profundidad, cosas técnicas. Y también, desde luego, vamos a promover el curso de Drywall, que es un curso pagado, donde hay una serie de lecciones, y la persona que quiera aprender desde cero, va a poder tener acceso a ese curso. Y eso, lo encuentras en la página web de Drywall Hogar, no dice Drywall Hogar punto tech, slash, inicio academia, dice, inicio academia. Y ahí, encuentras toda la información para certificarte, para llevar todo el curso, no de Drywall, estructuras metálicas, techos, entrepisos, duplex, y sol y sombras. Todas esas cosas, que lo dominamos, entonces, ahí damos un curso completo, y poco a poco, se va a ir actualizando, poco a poco, se va a ir mejorando. Ahora está en fase beta, ¿no? Entonces, las personas que quieran aprender, o que quieran cosas técnicas, está Academia Drywall Hogar, tanto en el Facebook, como en el Instagram, en YouTube, o en TikTok. ¿Sí amigos? Para, para tenerlo bien claro, ahí está, cuando dicen acá, que nos contesten al WhatsApp, porque, acá en el WhatsApp, de la empresa de Drywall Hogar Especialistas, hay dos personas contestando los mensajes, porque entra mucho mensaje, entra bastante mensajes, y si nos envías ahí, pues se va a perder, tu mensaje. Bien. ¿Quién le hace la barba? Ah, estás en Perú, bien, chévere, chévere, somos paisanos, entonces. A ver, ¿qué más? Dice, linda camiseta, todos utilizamos las mismas camisetas, acá. bien, TAT nos dice, ¿cuál es la mejor aislación térmica, acústica, que existe en el Perú? ¿Cuál es la mejor aislación térmica y acústica, que existe en el Perú? Mira, una de las mejores, digamos, a nivel global, son las espumas de poliuretano, ¿no es cierto? Las que vienen unos balones, y que vi que, con una manguera, y con un soplete, y se le rellena todas las paredes, ¿no? Pero en el Perú es muy escaso, uno que su costo es muy alto, y otro es que es muy poco usado, es muy escaso, inclusive yo he averiguado en varias empresas, y me respondían, empresas chinas, nada más, y no hay, no hay conocidos en Perú, te vende, pues, el Zikabun, que vienen chiquitos, ¿no? ahí en el Sodimac, pero eso no es lo recomendable, tienes que comprar en unos balones grandes, eso es, digamos que, uno de los mejores, otra de los mejores, por ejemplo, es la lana de roca, la lana de roca, también, es bastante buena, en las paredes, y en los techos, eso nosotros utilizamos, en un auditorio, que hicimos en Team Medical, que está por acá, por el hospital, Rebarliate, y una de las más usadas, que también es bastante buena, cumple su función, de aislar, acústicamente, y térmicamente, son, la lana, de fibra de vidrio, que vienen unos rollos, unos rollos de 1.22, y terreno de 14 metros cuadrados, hay de 2 pulgadas y media, y de 3 pulgadas y media, la rosada, es la que mejor nosotros recomendamos, en la marca Owens Corning, ¿por qué? porque no se desprende, contamina menos, es considerada, en todo el mercado, altamente efectiva, para el sonido, para el ruido, es una de las mejores, en la marca Owens Corning, eso yo te lo recomendaría, y aparte, que si es accesible, si es accesible, tiene un precio, razonable, está también el Tecnopor, que no es recomendable, porque es, inflamable, no, no recomendamos el Tecnopor, porque si hay un incenio, entonces lo que va a hacer, es propagar, más el fuego, en vez de retener, te vas a quemar, más rápido, con el Tecnopor, bien, eso es, con respecto al aislamiento, termoacústico, las, los rollos, de la fibra de vidrio, a ver, a ver, a ver, a ver, no se olviden, de darle me gusta, a la transmisión en vivo, para llegar a más personas, por ahí, que lo necesiten, compartan, y denle me gusta, denle me gusta, dejen su like, por ahí, ya está, ya no tenemos preguntas, en Tik Tok, a ver, comentarios en Facebook, vamos a, luego leemos los comentarios, en Facebook, vamos a, desarrollar un poquito, el tema, bien, y para eso, nos vamos a apoyar, de, el libro del drywall, del catálogo, esperemos tenga uno por acá, bien, no lo tengo, no ha venido, si está acá, ya, el libro del drywall, que ahora, este es un catálogo temporal, porque ya, se desactualizó, es un libro, un catálogo antiguo, ahora, hemos hecho nuevos, ya con el diseñador, ya está todo empaquetado, lo único que falta, es ordenarlo, pasarlo a PDF, y mandarlo a la imprenta, porque ya está todo, ya les pasamos, todas las fotos actualizadas, todo actualizado, y esto va a pasar, a ser desactualizado, bien, ahora, hay una sección, que es, en la parte, casi al final, donde dice, que dice acá, duplex, de drywall, para los que están en el tinto, duplex de drywall, o dos pisos con drywall, bien, y esto es ideal, los dos pisos, cuando, no hay mucho espacio, no, cuando queremos ganar, más espacio, como dice el duplex, dos pisos, puede ser duplex, o tampoco, no puede ser duplex, normalmente, un duplex, es cuando, las áreas comunes, están abajo, esta sala, comedor, cocina, en el primer nivel, vamos a poner, en el cuarto y quinto piso, de la casa, en el cuarto piso, esta sala, comedor, cocina, y puede haber, en la parte del fondo, una lavandería, con un tragaluz, ese es, en el primer nivel, luego, se pone, una escalera, una escalera, con pasos de madera, que era mucho mejor, no, con una escalera, flotante, le llamamos, que es la de acá también, ahí está, las escaleras, flotantes, que quedan, estéticamente, se ve muy bien, se ve, a la mayoría de la gente, le gusta, las escaleras, flotantes, para los que están en TikTok, esto, siempre les quito la vista, a los de TikTok, las escaleras, flotante, estéticamente, se ve muy bien, en tu casa, entra la gente, ve una escalera, flotante, de, con sus pasos de madera, limpio, se ve muy limpio, y se impresiona, la mayoría de gente, son muy buenas, ahora, tiene una pequeña desventaja, las escaleras, flotantes, en comparación, de las escaleras normales, que tiene el soporte, a ambos lados, en comparación, de esa escalera, que está acá, las dos, la última, esta, y esta, tiene soporte, a ambos lados, tiene unos tubos de hierro, a ambos lados, entonces, la escalera flotante, cuando caminas, y subes, y bajas, se tambalea, un poquito, si, porque tiene un solo, soporte debajo, tiene un solo tubo de hierro, debajo, y por eso, que cuando uno sube y baja, siempre, se va, a tambalear, pero es poquito, nada más, y desde luego, tiene su baranda, al costado, ahora, la platina, si hay que dejar, una buena platina, si nos pasó una vez, de que las, las bases de las platinas, para los pasos de madera, la dejamos un poco corto, por un tema de estética, para debajo, que se vea más lindo, para que se note más la madera, pero, se hacía así, un poco los pasos, y eso, a veces mucha gente, tiene temor, entonces, decidimos ponerle, las platinas, o las bases, de los pasos de madera, un poco más anchos, y allí, quedan totalmente, seguros, ahí quedan totalmente, y tiene que ser, de un buen espesor, también, las platinas, ¿no? ¿Qué? si no me equivoco, está por acá los detalles, no, no está por acá, las medidas, exactas, pero, el espesor de esas platinas, es de 6 milímetros, de espesor, bien, y encima, ya vienen los pasos, de madera, tiene que ser una buena madera, y luego, va laqueado, no queda bonito, ahora, es para interconectar, el primer nivel, con el segundo nivel, del duplex, en el segundo nivel, del duplex, ¿qué va normalmente? a ver si me comentan por ahí, ¿qué va normalmente, en el segundo nivel? en el primer nivel, van las áreas, ¿cómo se llama esto? las áreas públicas, ¿no? las áreas no privadas, o las áreas comunes, puede ir también, el primer nivel, por ejemplo, un cuarto de servicio, y en el segundo nivel, ¿qué va? a ver, si me han comentado por acá, en el segundo nivel, normalmente va, los dormitorios, un baño, un baño, para el dormitorio principal, o sea, un baño principal, con su dormitorio interno, y luego va a un baño común, y los demás dormitorios, pueden ir, un baño principal, dos dormitorios comunes, generalmente, cuando es una pareja, el baño principal, y si tiene dos hijos, dos habitaciones, si tiene tres hijos, tres habitaciones, ¿no? eso es, lo común, eso es lo normal, ahora, cada proyecto, tiene, sus cosas personales, ¿no? sus cosas específicas, para lo que, realmente, uno necesita, esos espacios, esa ampliación, ¿sí? ahora, y normalmente, en la parte de adelante, va la terraza, justo hoy en la mañana, fui a visitar a un cliente, y tenía, era, si, era el cuarto piso, el cuarto piso, ya tenía todas las paredes, construidas, con material noble, al fondo, tenía ya unos cuartos, unos cuartos, techados temporalmente, con unos techos de ternil, y debajo, tenía unos tecnopor, una habitación, unas planchas de tecnopor, estéticamente, no se veía bien, se veía bastante mal, pero, claro, cumplía su función, no se podía vivir ahí, y lo que, y tenía las paredes construidas, y lo que, esta clienta, porque era una pareja, su esposo, se fue al trabajo, entonces, estábamos coordinando ahí, por teléfono, y estaba con su mamá, y me decía ella, lo que quiero es, terminar de techar, primero, las paredes que ya tengo, construidas, y construir arriba, unos tres cuartos, y un baño, nada más, tres cuartos, y un baño, y en la parte de adelante, una terracita, con su sol y sombra, y el sol y sombra, allá, y en el primer nivel, claro, estaba la sala, comedor, cocina, y la bandería, exactamente lo que les había contado, y, el sol y sombra, le había gustado bastante, estos modelos, por ejemplo, acá está, sol y sombra, en aluminio, tacto madera, se llama esto, aluminio, tacto madera, ahí, un poco más cerca, aluminio, tacto madera, que, son, muy estéticos, se ven hermosos, esos sol y sombra, y, ¿por qué hacemos esto? si bien nosotros, hacemos construcción en seco, ¿no? no utilizamos madera, porque, generalmente, la madera, uno, que no trabajaba la madera, no somos carpinteros, dos, es que la madera, es más rápido, más susceptible, a polillarse, porque la polilla, sabemos que, ama la madera, hay que estar, manteniendo constante, y, si la madera, te viene un poco verde, un poco húmedo, entonces, se suele torcer, después de un tiempo, es por eso, que, mejor utilizamos, aluminio, tacto madera, que, se ve como madera, se toca, como madera, pero, no es madera, es aluminio, de un buen espesor, ¿no? de un muy buen espesor, tiene que ser, más de un milímetro, de un espesor, en, se llama aluminio, acabado premium, tacto madera, y, combinamos, con los aluminios negros, también, igual, en aluminio premium, o aluminio espesor medio, le llamamos, el espesor, normalmente, son los tubos, paflón, que le llamamos, en el mercado, se llama tubo paflón, uno que es de, tres pulgadas, y un cuarto, por una y media, tres, un cuarto, por una y media, y, si se fijan acá, si va, bastante, bastante tubo de aluminio, bastante material, normalmente, entre aluminio, van los aluminios echados, y entre tubo y tubo, va, un espacio de ocho centímetros, nada más, es así, un espacio vacío, prácticamente, todo el techo, es de aluminio, y encima, va, su techo de policarbonato, normalmente, es un policarbonato, opalino, le llamamos, o un policarbonato, blanco lechoso, sus canaletas, adelante, para el drenaje de agua, y todo el contorno, va sellado, con unos aluminios, unas U, de color negro, también, y eso, está listo, para utilizarlo, como una terraza, para hacer, zona de parrillas, para hacer, para hacer una fiesta, y es un área social, no, es un área de compartir, si amigos, ese es el duplex, normalmente, lo que normalmente va, ahora, en el primer nivel, regresando al primer nivel, del duplex, también, puede ir un baño común, hay muchas personas, hay muchos clientes, que le hemos hecho, su baño común, sin necesidad de ducha, solamente, medio baño, lavatorio, e inodoro, sin ducha, y hay clientes, que sí dicen, mándale al baño completo, no, ahora, muy importante, luego vamos a ver, los temas estructurales, que es muy, muy importante ver, si es que te puede aguantar, la casa, dos pisos más, el cálculo estructural, y que más, y luego vamos a ver, los tipos de materiales, que se pueden utilizar, para que sean los pisos, que materiales, se debería de usar, otro punto, es que te vamos a contar, algunos casos, algunas historias, también, de duplex, que hemos hecho, pero vamos a leer, son unos comentarios, a ver, Ruso Ortiz dice, no ven más allá, Europa, Estados Unidos, no ven más allá, no ven más allá, como Europa, Estados Unidos, supongo, claro, el drywall, está mucho más difundido, por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos, y es muy común, la mayoría de personas, hace sus casas completas, con drywall, con qué finalidad, una, es que, si viene el terremoto, bien es cierto, y si es de material noble, entonces, al momento de causar derrumbes, al momento, es que se cae la casa, causa muchos daños, causa muchas muertes, en cambio, con el sistema drywall, y las estructuras metálicas, como es mucho más flexible, entonces, es más, sismo resistente, ese es punto número uno, punto número dos, es que, si se malogra la casa, es más rápido, de volver a construir, una nueva casa, allá pues, se les cae una casa, al siguiente mes, ya construyeron otra casa, con el drywall, mucho más rápido, es en, cuatro veces más rápido, de lo que te puede tomar, seis meses, en la construcción tradicional, en el drywall, te toma dos meses, por ejemplo, de lo que la construcción, se hace un departamento, normalmente, se hace en cuatro meses, en la construcción tradicional, o sea, columnas, ladrillo, arena, fierros, en drywall, se hace en cuatro semanas, en un mes, un mes, más que suficiente, avanzando todos los días, otro punto, porque en Estados Unidos, en Europa, construyen con el sistema drywall, y es mucho más común, y acá que en Perú, que es muy fácil, modificar interiormente, si en el segundo piso, tienen tres cuartos, y de acá a un año, necesitan seis cuartos, es muy fácil, sacar todas las divisiones interiores, volver a redistribuir, todos los ambientes, y te sacas seis, siete dormitorios, que se yo, o lo conviertes, en uno solo, si quieres, si han de ser a cuartos, y ahora quieres un área libre, por ejemplo, para un local, para unas oficinas, sacas todas las divisiones, de drywall, y te queda todo el área libre, para tus oficinas, para tu trabajo, muy diferente, si es de concreto, de material noble, es todo un problema, desmontar, hay que traer máquinas, rotomartillos, hay que traer un camión, semejante grande, para que se lleve todo el desmonte, obligatorio pedir permisos, licencia para desmontar, licencia, permiso de construcción, y tienen que aprobarte, la bulla va a ser insoportable, insoportable, todos los primeros pisos, para desmontar, no van a poder, vivir, esos meses, si estás alquilando, en los primeros pisos, van a estar desesperados, ahora, si no eres propietario, de todos los primeros pisos, olvídate, el problemón, que te van a hacer, no te van a dejar remodelar, porque la bulla, y cualquiera, ¿no? todo el día, todo el día, haciendo bulla, pues, hasta yo subo, y, y les traigo la municipalidad, para que no me hagan bulla, si es que, por ejemplo, estoy trabajando, en un primer piso, porque la bulla, es, demasiado, con material noble, mucho más complicado, otro, que te sale más caro, te va a salir mucho más caro, hacer un desmontaje, hacer una remodelación, con material noble, que con drywall, y no vas a poder reutilizar, ningún material, si es con drywall, puedes reutilizar, toda la estructura, todos los parantes, todos los rieles, todos los tubos de acero, galvanizado, puedes reutilizar, las planchas, desde luego, no se va a reutilizar, porque ya se malogran, ya se empastaron, ya se pintaron, ya se atornillaron, pero la estructura, sí, y hay buen dinero, en la estructura, y puedes reutilizar, todo ese material, o lo puedes revender, inclusive, pero la gente, muchas personas, no todos, yo sé que los que están acá, ya lo entienden ya, pero allá afuera, hay mucha gente, que no lo entiende, y critica, y no les entre en la cabeza, de que pueden construir, un piso, dos pisos completos, con el sistema de construcción, en seco, o con el sistema driver, pero poco a poco, poco a poco, por eso estamos trabajando, a ver, que más nos dicen por acá, Rubén Omar dice, estás en lo cierto, pero en Argentina, se trabaja con Durlock, exacto, en Argentina, se llama Durlock, o en seco, o Steel Framing, en Argentina, sí, ya es muy difundido, el Steel Framing, hay dos tipos, de construcción, la construcción, la construcción en seco, y el Steel Framing, y se utiliza mucho, ya el Steel Framing, acá en Perú, todavía, se utiliza muy, muy poco, el Steel Framing, Javier Jus Camaita, dice, saludos Lenin, es uno de los más firmes, de acá del canal, Javier, ¿de qué distrito eres Javier? ¿de qué distrito de Lima? Jorge Carlos dice, hola, vivo en la selva, quisiera saber, qué materiales me recomendarían, para exteriores, bien, mira, y con este comentario, vamos a retomar nuevamente, el tema, primero, ahorita te voy a responder, qué materiales se utiliza, para exteriores, en un duplex, pero primero, lo primero que hay que hacer, es, hacer un análisis, estructural de la casa, tiene que ir un profesional, una persona que sepa, a ver la estructura de la casa, porque no le puedes mandar, así por así, dos pisos más, aunque sabemos, que el material drywall, es mucho más liviano, es entre 8 a 10 veces, más liviano, que la construcción tradicional, o sea, es un, bueno, una pared de drywall, normalmente pesa 250 kilos, búscalo por ahí en internet, y ahí te va a arrojar, una pared de ladrillo, te pesa en promedio, 25 kilos, una, perdón, una pared de dry, de material noble, 250 kilos, una pared, de drywall, 25 kilos, poco más, un poco menos, pero por ahí está, y ves la gran diferencia, una diferencia de 10, 25, por 10, 250, ahí nos podemos dar cuenta, pesa mucho menos, pero sin embargo, se agrega muchos materiales, en las paredes, en el entrepiso, en el techo, en todas las divisiones, y aparte, las, los muebles que van a estar ahí, los roperos, los baños, las cocinas, las personas que van a vivir ahí, la barra, la mesa, la mesada de la cocina, se agrega peso, por eso que hay que ver, como están las bases, de la casa, las columnas, las vigas, cuantos años, tiene la casa, y es muy importante, hacerle un plano estructural, primero un cálculo estructural, luego hacerle un plano estructural, después hacerle un plano de arquitectura, un plano sanitario, y un plano eléctrico, te ahorra, muchos dolores de cabeza, hacer todos los planos, necesarios, para una construcción, luego de eso, si es que ya te dice, ok, te arroja, no, el, el, la evaluación estructural, o el especialista en estructuras, te dice, ok, si puedes construir dos pisos más, procedemos a hacer la estructura metálica, la estructura metálica, eso es lo primero que se tiene que hacer, no, a ver, vamos a ver por acá, aquí está, hoy he tomado, hoy he tomado una bebida helada, es por eso que estoy con un poco de tos, ahí, me tomé energizante helado, porque, me había dado sueño, entonces por eso estoy con tos, miren, acá, la estructura metálica, es lo primero que se tiene que hacer, esta es la estructura metálica, en un duplex que hicimos en Surco, donde, este cliente por ejemplo, era un abogado, el señor Ceballos, nunca me voy a olvidar ese nombre, porque un cliente bastante bueno, él nos contaba, mira, me dice, Lenin, lo que pasa es que yo he vivido muchísimos años alquilado, con mi esposa en un departamento por acá, pagaba súper caro todos los meses, y hasta que me di cuenta, de que acá en la casa de mis padres, en la casa de mi papá, de que era un abogado, también era una familia de abogados, quería estar con él más tiempo, tenía que cuidarlo, así que, me decidí, construir, tenía el primero, segundo, tercero, sí, ya no me acuerdo bien, creo que era el, el tercer y cuarto piso, con driver, me decidí construir el tercer y cuarto piso, con driver, y era el área bastante, bastante grande, donde toda la parte del fondo, del tercer piso, ya estaba construido con material noble, toda la parte de adelante, sala, comedor, cocina, sí, se tenía que hacer con driver, y todo el cuarto piso, todo el último piso, sí, puro driver, puro construcción en seco, y lo primero que se tenía que hacer ahí, es una estructura metálica, bien, una estructura metálica, y él nos encontró por ahí, por las redes sociales, y nos llamó, y la estructura metálica que se hace, mejor que sea de acero galvanizado, y si es laminado en caliente, mucho mejor, porque los aceros, laminado en caliente, son creados, son fabricados especialmente, para edificios, a base de estructura, o para los hieles de los trenes, o para los cercos, por ejemplo, de las playas, para eso se utiliza, el acero galvanizado, laminado en caliente, es largo su nombre, pero así es, es mejor, y es galvanizado, para que sea más resistente, a la corrosión, para que sea más resistente, al óxido, ahora, hay mucha gente, que nos dice, los soldadores, por ejemplo, nos paran reclamando, nos dicen, pero igual, si lo sueldas, en todas las uniones, entonces ya no sirve el galvanizado, en las uniones, en los cordones de soldadura, se le tiene que pintar, se le tiene que echar una base, hay tres tipos de bases, está el sincromato, está la base al aceite, y está, la base epóxica, si es que se la va a pintar, con pintura epóxica, vamos a poner, una escalera, si vamos a hacer una escalera, con pintura epóxica, entonces, ahí aprovechamos ya, en colocarle todos los cordones, con base epóxica, y eso lo utilizamos, en una calidad premium, en una calidad superior más, utilizamos base al aceite, y una opción más económica, entonces la mandamos sincromato, que las tres opciones son válidas, nada más que, una es mejor que otra, ese es otro punto, la estructura metálica, las columnas, las columnas, nosotros utilizamos, los tubos de 6 pulgadas, por 2 pulgadas también, puede ser 6 pulgadas, por 3 pulgadas, 4 pulgadas, por 4 pulgadas también, pero nosotros, por razones prácticas, y según los cálculos estructurales, el ingeniero estructural, que tenemos en la empresa, nos ha probado, que está bien así, tanto las vigas, como las columnas, 6 pulgadas, por 2 pulgadas, y trabaja bien, y hemos hecho, un sinnúmero de duples, mira, dato interesante, dato interesante, que nos hemos dado cuenta, que el mayor porcentaje, de proyectos, que estamos haciendo últimamente, son duplex, son dos pisos con drywall, porque la gente se da cuenta, de que puede ganar, el doble de espacio, con drywall, y estructuras metálicas, puede ganar, el doble de espacio, en el mismo terreno, no se tiene que comprar, un terreno aparte, que va a salir super caro, para que haga dos niveles, y la mayoría, el porcentaje, de proyectos, que estamos haciendo últimamente, son duplex, son dos niveles, ahorita estamos haciendo, un duplex, en sur, de un arquitecto, por la avenida castellana, otro duplex, en San Juan de Miraflores, y, estamos regresando, después de, cuatro meses aproximadamente, estamos regresando, a hacer un sol y sombra, el lince, para la parte de fondo, también se ha hecho un duplex, un duplex, dos pisos, en un edificio, ahí se ha sido, creo que un, sexto y séptimo piso, dos niveles más, y está, perfecto, hemos regresado, después de cuatro meses, a ver las placas, de fibrocemento, al exterior, a ver los entrepisos, a ver los techos, cómo está, y le digo al cliente, lo primero que le pregunto, cuando regresé, porque me llamó, y me dice, el enemigo, me voy a cotizar, necesito urgente, ya el sol y sombra, en la parte de adelante, porque ya no puedo vivir, sin ese sol y sombra, y le digo, qué tal, cómo ha ido la construcción, qué le hemos hecho, todo bien, hay algún problema, me dice, no, todo bien, todo bien, todo bien, lo único, que ha pasado, me dice, es que adelante en la terraza, sí, algunas cerámicas, se están rajando, me dice, porque está expuesto, directo al intemperie, no le he puesto nada, y con los cambios de clima, con los cambios de temperatura, sí se está rajando, la cerámica, me dice, donde está libre, pero en la parte del fondo, donde están los dormitorios, no ha pasado nada, está conforme, por ahí tenemos los videos, no hay ninguna rajadura, no hay ninguna fisura, es por eso que es muy importante, también, de, en las terrazas, colocarle ahí mismo, el sol y sombra, o un techo de policarbonato, porque si no, el calor es demasiado, y cualquier tipo de mayólica, aunque sea de concreto, si no le colocas un recubrimiento, se te va a rajar igual, se te va a partir la mayoría, porque el calor es demasiado, o los cambios de clima, es demasiado fuerte, y se te va a rajar, es mejor colocarle algún tipo de techo, y se le colocas igual, si colocas tu techo ahí, y lo dejas a la intemperie, sabemos ya eso, de que se le hagas un techo de concreto, aunque sea piso pulido, aunque sea un piso de cemento, y si está todo el tiempo ahí en la intemperie, igual se te fisura, y se te va metiendo el agua, hasta las varillas de fierro, y se te llega el agua a la estructura, a las varillas de fierro, olvídate, se te empieza a oxidar, y se te empieza a valorar estructura, tiene que haber ahí algún tipo de cobertura, pero les decía, la estructura, es de acero galvanizado, las columnas, muy importante, va sobre una placa base, a ver, vamos a ver por acá, para explicarlo mejor, acá está, ahí, va, la columna siempre tiene que ir, sobre una placa base, y rellenadas, con zika grau, es muy importante, o sea, entre la columna de fierro, y la columna de concreto, no tiene que haber ningún espacio vacío, si le dejas un espacio vacío, por más pernos de expansión que le mandes, con los movimientos sísmicos, o con todo el peso que agregues arriba, se te va a sentar, basta que se te siente uno, dos milímetros, entonces se te desnivela la estructura, no es que se te vaya a caer, pero se desnivela, es por eso que, ahí se le manda, un auto nivelante, y el más conocido es, zika grau, zika grau 110, si no me equivoco es el número, es un auto nivelante, para que rellene, todos los espacios vacíos, para que, no haya, globos de aire, entre la platina, y la columna de concreto, o la platina y el piso, la columna y el piso, y aparte, van los pernos de expansión, ¿no? Ese es un punto muy importante, dos, es las vigas, ya sabemos, las vigas principales, van cada un metro, los cruces o las correas, van cada 40 centímetros, 16 pulgadas, son los tubos de 2 por 2 pulgadas, 2 milímetros de espesor, le colocamos encima, de las vigas principales, para que nos deje más espacio, para, colocar, los aislantes termoacústicos, la fibra de vidro, para pasar los tubos, de agua y desagüe, para pasar los tubos, de electricidad, para las luminales, otro día, la persona me dice, no, pero tú le, ¿por qué no colocas, las correas, al ras de las vigas, dentro de las vigas, no? No decía, no, lo que pasa es que lo haces, por flojera, o lo haces, porque lo hagan más rápido, el trabajo, y, por flojera no, pero si se hace, un poco más rápido, el trabajo, pero la razón principal, es que necesitamos espacio, en el entrepiso, para que pasen todas las conexiones, de agua y desagua, las conexiones, sobre todo las conexiones de luz, o de TV, por ejemplo, cable de internet, ese es el punto, ahora, la estructura metálica, muy importante, juega un papel vital, no se puede hacer, dos pisos, con los perfiles, del drywall, con los perfiles, los parantes de 0.45, no se puede hacer, ahora, si se puede hacer, con los parantes de 0.90, pero hay más riesgos, de pandeamiento, hay más riesgos, de vibración, es mejor, hacerlo con estructura metálica, con steel framing, también se puede hacer, pero, acá en Perú, lamentablemente, todavía no es, muy conocido, el steel framing, y acá supongo, que unos 4 o 5 años, ya va a ser más conocido, entonces, ahí se utilizará, los entrepisos, también de steel framing, si amigos, sobre su estructura metálica, ya sabemos, que va, las placas de, los tableros estructurales, fenólicos, de 18 milímetros, para poder caminar, para que cuando, pises, no se hunda, y encima, va la placa de firocemento, de 8 milímetros, o de 6 milímetros, según, cada opción, nosotros le mandamos, 8 milímetros, en calidad premium, y 6 milímetros, en calidad superior más, eso ya, para que se pueda, enchapar, para que se pueda, colocar, un porcelanato, siempre acuérdense, con pegamento, blanco flexible, nunca con, el pegamento, extra fuerte, de la mayólica normal, porcelanato, piso laminado, piso vinílico, o hay pisos también, de PVC, en vez del piso, en vez del piso laminado, también hay pisos de PVC, que nada más, vienen con unos clips, ingresan, se unen, se unen, se unen, y súper rápido, queda muy bonito, queda muy práctico, los pisos de PVC, y no vas a tener problemas, de rajaduras, problemas de fisuras, si le vas a mandar, mayólica, para asegurarte, de que no haya rajaduras, mándale, el pegamento, en pegamento, en pasta, chemayolic, pegamento, en pasta, chemayolic, que viene unos galones, de 6 litros, si no me equivoco, y este mismo cliente, de Lince, me decía, se me pasó, me dice, porque él vende materiales, él tiene una tienda, de ferretería, y él vende materiales, conoce bastante, de estos materiales, y me dice, acá se me pasó, me dice en la terraza, era para mandarle, con el pegamento, en pasta, chemayolic, y no iba a tener, este problema, pero bueno, ella me dice, acá, no hay problema, me dice, hazme mi sol y sombra, y ya luego, yo veo, como solución, eso es lo que nos decía, el cliente, y así, ahora, tenemos otro ejemplo, por ejemplo, es este caso, acá, de este duplex, acá vemos, el duplex, la estructura metálica, acá está a medio construir, y acá está terminado, ya, dos pisos, todos estos últimos pisos, es de, estructura metálica, y driver, esto lo hicimos, en Pueblo Libre, para la señora Maribel, donde, es un caso, bastante interesante, nos dice esta señora, mira, yo, contraté primero, un arquitecto, y me ha tenido, dos años, paseando, me ha tenido, dos años, haciendo los planos, tratando de pedir permiso, haciendo las gestiones, y dos años, le ha hecho adelantos, así, ya, al último, ya me dice, ya me cansé, así que, les contacté a ustedes, nos conductó nosotros, y en dos meses, le terminamos, todos sus duplexes, en dos meses, estaba listo, para hacerlos a cabo final, porque a cabo final, no lo hicimos, pero si le hicimos, toda la estructura metálica, y driver, y creo que, en unas tres semanas más, si, tres semanas más, ya se terminó, de ser el enchapado, se terminó, de ser el pintado, se terminó, de ser el cableado, porque nosotros, ahí estaba su enchapador, y su pintor, ni, ni, ni bien terminábamos, de planchar los baños, ahí mismo, por nuestro atrás, se estaba enchapando, el, el mayoliquero, ni bien terminábamos, de masilla, al siguiente día, yo lo encontrábamos, empastado, y pintando al, al, al pintor, porque si, la clienta lo necesitaba, súper rápido, vino la municipalidad, inclusive, le puso ahí, una, un letrero, de paralización, pero ella nos dijo, no tranquilo, ustedes no se preocupen, ustedes, continúan, ya yo me veo ahí, con la, con la municipalidad, y con un abogado que tengo, y lo terminamos, y ya está, eh, no sé si me estoy metiendo, un problema acá, por, por contar estos, estos detalles, pero bueno, por eso necesito, que le den me gusta, y compartan ahí, y comenten sobre todo, eh, esta información, que les traigo, es, es valiosa, es muy importante, y esta señora, si lo tenía, bastante claro, de que no podía, construir dos pisos más, con material nuevo, porque era demasiado, sobre, sobre, sobreforzar, la estructura de la casa, al construir con material noble, si, y se tendría que hacer, drywall si o si, tuvimos un caso también, por ejemplo, de dos pisos, que construimos, en San Miguel, el señor Jaime, me acuerdo, no hubo un cliente, a uno, un cliente muy comprensible, y, entonces, yo le preguntaba, señor Jaime, yo, ¿por qué no construye, de material noble, no? ¿Por qué no lo hace? Y me dice, ah, lo que pasa es que, yo, si, pensé construirlo, con material noble, traje, a un ingeniero estructural, para que me vea, las columnas de la casa, porque sus columnas, las bases, en el piso, se estaba rajando, y como que se estaba panseando, entonces, la columna, por poco, no nos gritaba, y nos decía, por favor, ya no nos carguen más peso, a la casa, si, si se pudiera hablar, la columna, nos decía, porque ahí se veía claramente, vino, hizo la evaluación estructural, y, en conclusión, lo que le dijo, al señor Jaime, no puede mandarle, un piso más, con material noble, mándale, driver, conclusión, mándale driver, y vas a poder, ampliar un piso más, y en la parte de adelante, si hizo, desde el primer piso, amplió para toda su cocina, arriba dos baños, primer nivel, cocina, segundo y tercer nivel, dos baños, un baño sobre diodo, todo a base de estructura metálica, y driver, por ahí tenemos, un montón de videos, sobre ese proyecto, creo que acá no tengo fotos, o si tengo fotos, a ver, vamos a ver, creo que si están las fotos, ah, si, si está, ahí está, este es el proyecto, justo es el proyecto, acá, color, premium, le mandamos acá, las planchas de color turquesa, y luego ya, color gris, es con el acabado, base coat, para los que están en TikTok, bien, ese es el proyecto, y el cliente le digo, mándale driver, no te queda de otra, y si, hay que curar las columnas, entonces, al venir lo que vino, es picó, todas las columnas, hizo lo que le llaman, un encamisado, y, perfecto, y todo un piso más, al final, si quedó precioso, quedó, quedó hermoso, quedó hermoso, su departamento, hizo, hizo, me acuerdo, primero, la ampliación que le hicimos adelante, los tres pisos, con estructura y driver, como les decía, era cocina, un baño en el segundo nivel, un baño en el tercer nivel, y en el cuarto piso, hizo, a ver, uno, dos, dos dormitorios grandes, una lavandería al costado, un área de gimnasio, tremendo gimnasio se mandó ahí, gimnasio personal, y al costado, una pequeña oficina, una pequeña área de trabajo, quedó muy bien, hasta a mí me hubiese gustado vivir ahí, a ver, ese es el ejemplo, que les, que les, que les puedo contar, acá les voy a contar casos, ustedes también cuéntenos sus historias, allá, Ruso Ortiz dice, llevan, allá en Europa, llevan décadas, con ese sistema, y no pasa nada, eso es cierto, eso es cierto, Rubén Omar, nos dice, allá, ya leímos el comentario de Rubén, John Tamayo, cuéntenos, puede construir, desde los primeros pisos, los suelos, plano, esta construcción, hasta dos pisos, con drywall, llegaría, tres o cuatro claros, y se hace, toda casa, desde el primer piso, y proceso de los techos, aguanta peso, eso es cierto, miren, inclusive nosotros, le recomendamos al cliente, sus primeros pisos, hágalo con material noble, si, para evitar temores, porque hay mucha gente, que teme, de que rompen el drywall, los amigos dueños, del ajeno, o sea, los ladrones, rompen el drywall, y van a entrar a romper sus cosas, pero, es por eso que le decimos, mejor, los primeros niveles, hágalo con material noble, y los últimos pisos, y hágalo con el sistema drywall, ahora, hay gente, que inclusive, se arriesgan, y dicen, no, mándamelo, desde el primer piso, con drywall, nada más la fachada, lo voy a hacer, con material noble, con ladrillo y concreto, todo lo demás, hazlo drywall, caso, caso de una clienta, en Marcona, Ica, caso de una clienta, en San Borja, desde el primer piso, también, y varias casas de campo, que hemos hecho, ¿no? en ese caso, lo que se tiene que hacer, es reforzar, con una placa estructural, igual, un tablero estructural, fenólico, de 18 milímetros, en la parte de afuera, más la placa de fibrocemento, o la plancha de glas de ray, interiormente, solamente, la placa de riesgo, o le puedes agregar, también, un tablero adicional, de fenólico, de 18 milímetros, o OSB, ¿no? OSB de 18 milímetros, por seguridad, y también te queda, desde el primer piso, pero ya bueno, si ya mucho temor, de los robos, desde el primer piso, entonces, los últimos pisos, mándale driver, la ventaja, de construir, desde el primer piso, con driver, es que pues, muchísimo más rápido, es, se puede hacer modificaciones, termoacústicamente, trabaja bastante bien, por ejemplo, no vas a tener problemas, de salitre, no vas a tener problemas, de frío, en invierno, el driver, es más confortable, porque es yeso, entonces, y con la fibra de vidrio, el frío es menor, y el calor, también es mucho menor, porque, en la casa, en una pared lateral, si el sol, y eso, eso, eso tengo el problema, por ejemplo, acá en el cuarto piso, del edificio, en verano, el sol, se asienta, toda la tarde, en la pared de ladrillo, y en la noche, se empieza a transmitir, el calor hacia adentro, porque no se enfría rápido, empieza a transmitirse, el bochorno, y uno no puede dormir, con todo ese calor, bien, ahora, no pasa eso, con el driver, porque la, como tiene, una fibra de vidrio, de buena espesor adentro, esa fibra de vidrio, mata, el calor, y resolvemos, ese problema, si puede pasar el calor, por las ventanas, por ejemplo, si puede pasar el calor, por las ventanas, pero también, se puede colocar, una ventana térmica, una ventana acústica, son un poquito caras, sí, pero también hay, este cliente, acá, de este proyecto, si le mandó, todas las ventanas, acústicas, todas las ventanas, térmicas, si se gastó, buen, se gastó buen dinero, otro cliente, por ejemplo, en un edificio, en esto fue también, en San Miguel, en un edificio, en un piso 17, 18, él me decía, me he gastado, como, sí, como 800, entre 500 a 800 dólares, cada ventana, me decía, y saqué la cuenta, por, por 800, o quién vas a poner, 500 dólares, por 10 ventanas, 5 mil dólares, en ventanas, imagínate, pero bueno, bueno, ventanas no hacemos nosotros, por si acaso, no hacemos todavía ventanas, me desvío del tema, vamos a regresar, leyendo unos comentarios, a ver, casi, 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 finalizo el live, en TikTok, por error, acá nos dicen, a ver, en TikTok, Katherine Morales, nos dice, cuánto tiempo de anticipación, tendría que sacar cita con usted, para que vayan a mi casa, a ver el área construir, entre uno, a dos días de anticipación, no es mucho en realidad, lo que tienes que hacer, es enviarnos un mensaje, a lo WhatsApp, de preferencia, no llamada, porque entra mucha llamada, spam, nos entran, llamadas de otros países, llamada de telefónica, llamada de, de tarjetas de crédito, entonces, si nos escribes al WhatsApp, con tu nombre, apellido, lo que estás necesitando hacer, y el título de su proyecto, y ahí te vamos a dar la información, rápido, cómo puedes hacer, para visitarte, para hacerte una visita técnica, pero rápido, normalmente es, entre uno, o dos días de anticipación, y te agendamos la visita, ahora, la visita, si tiene un pequeño costo, eso sí, hay que, hay que decirlo, de que tiene un pequeño costo, ¿por qué? Uno, es para filtrar realmente, las personas, que están necesitando seriamente, hacer su proyecto, porque hay mucha gente, que entra, solo a curiosear, a veces entran instaladores, o entra a la competencia, o entra un contratista, que no sabe sus costos, y quiere para hacerle, su presupuesto gratis, y no, pues tiene que hacer su tarea a ellos, es su responsabilidad, hay mucha gente, que entra solo a curiosear, entonces, para filtrar a las personas, que realmente necesitan, hacer su proyecto en serio, y a esas personas, si le damos prioridad, ese es uno, dos, es que, te va a visitar un expert, o bien yo, o bien uno de los chicos, capacitados directamente por mí, capacitados, que son del equipo, de la empresa, todo el sistema de entrenamiento, ya lo tienen, igual, son especializados en esto, o sea, son personas, especializadas, y una persona especializada, pues no te va a dar, su tiempo, o su conocimiento gratis, lo entendemos, ¿no? bien, ahora, usted puede hacer, una visita técnica gratis, una persona, que recién está comenzando, por ejemplo, o una persona, que tiene todo el tiempo, del mundo, pues sabemos, si una persona, tiene, tiene todo el tiempo, del mundo, algo, no está haciendo bien, si para desocupado, es sentido común, no hay que darse cuenta, otro punto, ¿por qué tiene un pequeño costo, la visita técnica? porque necesitamos, darte una asesoría, adecuada, en promedio dura, entre dos, a tres horas, la visita, va a depender, nosotros tratamos, de que sea en una hora, pero a veces, se extiende a dos horas, dos horas y media, por todas las preguntas, que hay que resolver, por todas las consultas, por todas las medidas, que hay que tomar, y ahí mismo, para hacer un presupuesto, de los planos, para hacer un presupuesto, de la construcción, un presupuesto aproximado, si es que no hay planos, si hay planos, ya se puede hacer, un presupuesto preciso, y en promedio, dura en promedio, entre una, a tres horas, para atenderte, como se debe de hacer, para atenderte, personalmente, ese es uno, y dos, es que, te vamos a llevar, el catálogo, impreso, es un catálogo temporal, después, te vamos a llevar, un catálogo muy bonito, impreso a alta calidad, y eso nos está llegando, dentro de una semana, nos llega a los nuevos catálogos, por ahí, lo están imprimiendo, y, este catálogo, mira te digo, este catálogo, que te vamos a llevar, cuesta más, que la visita, técnica, por la cual vas a pagar, cuesta más, y en ese catálogo, mucha información valiosa, sobre todo, por ejemplo, todos los materiales, que deberían de entrar, todas las especificaciones, modelos de proyectos, modelos de planos, los cortes, mira, esto, esto vale muchísimo, este corte, este plano, que es lo que va, en cada parte del proyecto, porque, ya sea que nosotros, te hagamos el trabajo, o no, pero ya tienes, toda la información, para la persona, que te va a hacer el proyecto, sea nosotros, o sea otra persona, o sea otro instalador, pero tú vas a ver, mira, coges tu catálogo, y dices mira, me están poniendo acá, la fibra de vidrio adentro, que dice acá, si me están poniendo, chévere, no me están poniendo, hay que mandarlo, me están haciendo el refuerzo, de madera, que está acá indicado, si me están poniendo, va acá, no me están poniendo, vamos a decirle al instalador, que me ponga, me están poniendo, vamos a poner, me están poniendo acá, el ladrillo pastelero, en el perímetro, si me están poniendo, me están poniendo acá, el mando asfáltico, si me están poniendo, las canaletas, y tú puedes, tener la información, en resumen, para que controles, la calidad de tu proyecto, es una información, que cualquiera, no te lo va a dar, de una forma tan clara, y esta, este detalle, surgió en realidad, de la idea, de un cliente, nos dijo Lenny, me dice, por qué, tú me dijiste, que vas a poner esto, 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 pero al final, no me quedó claro, ya me conjuntiste, me dice, por qué no haces, un cuadro, o un planito, donde, especifique, todo lo que va, en tu trabajo, con fotitos, algo así, algo claro, algo sencillo, para una persona, que no sabe de esto, dije, vamos a hacerlo, vamos a probar, y la verdad, es que ha ayudado muchísimo, es eso, entonces, y todo eso, por supuesto, que tiene un pequeño costo, bien, esa es la razón, pero escríbanos ahí, al whatsapp, bien, qué más dice, Víctor Choque, cómo hacen, para hacer un segundo piso, con estructura metálica, justo lo acabamos de mencionar, entonces, ya pasamos, a explicar las estructuras metálicas, lo que tienes que hacer es, esta misma transmisión en vivo, lo vamos a pasar a YouTube, mañana, y ahí lo puedes revisar, después del minuto 10, aproximadamente, comenzamos a explicar, cómo se tiene que hacer, la estructura metálica, hay un live, no sé si, creo que ya hicimos el live, o no lo hicimos, si no lo vamos a hacer, explicando solamente, la estructura metálica, cómo se debería de, cómo se debería de hacer, pero, respondiendo, a la pregunta, que nos decían por acá, quien nos preguntaba, a ver, una persona, que estaba en la selva, a ver, acá, Jorge Calvo, nos dice, hola vivo en la selva, quisiera saber, qué materiales recomendaría, para exteriores, bien, una vez, que ya tenemos la estructura metálica, luego, vamos a hacer las paredes exteriores, no es cierto, que también va, con los parantes, de tres pulgadas y media, muy importante, tres pulgadas y media, hay muchas personas, que lo hacen, de dos pulgadas y media, una pulgada menos, pero la pared, se ve delgadita, ahí si se ve, como si fuera prefabricado, es por eso, que hay que mandarle, tres pulgadas y media, sumando las dos placas, de ambos lados, te queda, 12 centímetros, igualito, que una pared de material noble, en el exterior, hay tres opciones, estamos hablando de paredes, está, la opción, en calidad premium plus, las placas, glass ray, acá, las placas glass, que son especialmente, para la sierra y la selva, o para climas extremos, donde esa plancha, es una, es un panel de hierro, y eso ojo, pero tratado especialmente, para que sea hidrófugo, dice su ficha técnica, es una plancha tratada, para que sea hidrófuga, o sea, que repele, el agua, y no se honguea, no cría hongos, puede estar, puede estar durante mucho tiempo, directamente a la intemperie, y no se hace nada, por la capa de fibra de vidrio, que tiene ambos lados, muy importante, luego, no hay que olvidarse, de, esa, no, no, no tengo fotos actualizadas acá, pero, va, la malla de refuerzo, en todo, la, la plancha, azul, más, el base coat, el base coat, es un cemento flexible, es un pegamento, que material en realidad, es cemento, con otros aditivos especiales, para que no se raje, para que no se raje, ante los cambios de temperatura, ante los movimientos símicos, ante las vibraciones, y, te protege, contra las lluvias, contra la humedad, contra la brisa, para casas de playa, para casas de campo, le puede caer el agua, directamente, y no se hace nada, eso, eso justo es lo que estamos, estamos haciendo en calidad, premium plus, estamos haciendo el proyecto, de duplex, del arquitecto acá en Surco, y el proyecto de, San Juan de Miraflores, en San Juan de Miraflores, en calidad premium, a un mototaxista, un cliente, que hace mototaxi, increíblemente, y escoge en calidad premium, que no es barato, estas planchas, este es en el techo, y, normalmente eso colocamos, en las fachadas, o en partes visibles, y en todo lo demás, le colocamos, la placa de fibrocemento, de 8 milímetros, placa de fibrocemento, de 8 milímetros, y hay que darle, su tratamiento, adecuado, ya tenemos ahí videos, de cómo darle el tratamiento, a la placa de fibrocemento, para que no se raje, sobre eso, ya va empastado, y pintado, y te queda perfecto, te queda más de 50 años, te va a durar, sin ningún problema, bien, porque las placa de fibrocemento, están diseñadas, para más de 50 años, la estructura, de acero galvanizado, igual te dura, más de 50 años, la estructura de fierro, te dura en promedio, 100 años, eso es lo que te dice, el proveedor, claro, de una buena fábrica, de una buena marca, ya hicimos, un video, una transmisión, en vivo especial, de el tiempo de vida, de cada material en promedio, y eso lo puedes encontrar, en internet, por ahí, lo puedes averiguar, eso es en calidad premium, ahora, que va en techos, allá, en paredes, miren, en pared, para continuar, en paredes, tenemos, en todas las planchas, con las placas de fibrocemento, en calidad superior, más, fibrocemento de 6 milímetros, trabaja bastante bien, y en la fachada, tenemos los fibrocementos, biselados, para darle, inclusive, un mejor acabado, y no se vean las uniones, se vea, como si fuera una pared, de material noble, en el techo, ahí también está, en las paredes, la placa negra, en climas secos, la placa negra, muy recomendable, la placa RH, no es recomendable, para exteriores, no, es recomendable, para exteriores, la placa verde, hay que sacar, esa cultura, de no utilizar, la placa verde, para exteriores, no lo recomienda, el fabricante, no lo recomienda, el proveedor, te dice, la plancha RH, solamente, para áreas húmedas, como baños, cocinas, lavanderías, no se debe usar, para exteriores, la gente, malinterpreta eso, y lo utiliza, para exteriores, pero no se debe utilizar, para exteriores, solo en ambientes, húmedos, donde se va a enchapar, donde se va a colocar, mayólica, donde se va a colocar, algún cerámico, pero, mucha gente, lo sigue utilizando, porque es más económico, desde luego, bien, tenemos la plancha negra, que es un poco, es tratada, para exteriores, la plancha negra, si es tratada, para exteriores, pero en climas secos, y el, inclusive el proveedor, te recomienda, que le coloques, algún tipo, de enchapado de madera, de cerámico, un tipo de enchapado, de aluminio, encima, que se yo, o algún estuco, también se puede colocar, bien, ahora en techo, vamos a hablar de techos, que se coloca en techos, está, el techo, de manto asfáltico, como primera opción, acá está, manto asfáltico, de color rojo, manto asfáltico, de color gris, acá abajo, y hay de color verde, también, sobre tablero, estructural fenólico, de 15 milímetros, o, placa de USB, de 15 milímetros, encima, va el bitumen asfáltico, y encima, va el manto asfáltico, va quemado, va termosellado, como nosotros le llamamos, tiene que tener, una muy buena pendiente, importante, en Lima, o en climas, poco lluviosos, 10% como mínimo, de caída, en la sierra, 30% de caída, 30%, muy importante, donde llueve, bien, bueno, mínimo, 20%, así, pero ideal, 30%, ahora, si es manto asfáltico, eso es un punto muy importante, no le puedes mandar, más de 30%, adivina por qué, a ver, comenten ahí, por qué creen, que no se puede colocar, el manto asfáltico, más del 30%, de caída, mientras leemos los comentarios, a ver, dónde nos quedamos, ya, acá nos dice, por ejemplo, Zora Zule, Zora Zule dice, tiene muchas ventajas, eso es cierto, Jonathan Tamayo, dice, puede construir desde el primer piso, los suelos, plano, está construyendo hasta dos pisos, y ya lo leímos este comentario, Edward Spinoza dice, qué tan seguro es para tanto ladrón que hay, qué tan seguro es el drywall, para los robos, no, y acá he hecho un poco de spam también, dice, quiero, para el campo, tiene que tener una base de cemento, por el agua, claro, uno primero tiene que tener una losa, no, si es un primer piso, hay que hacer una losa, de concreto, normalmente es de, entre 15, a 25, hasta 35 centímetros, esa losa, va a depender, el tipo de suelo que tenga, para eso igual, se hace el plano estructural, lo primero, dos, es que si es casa de campo, normalmente lo que se sabe hacer es, todo el perímetro, se hace un cerco, con material noble, con columnas de concreto, y ladrillo, es el cerco perimétrico, luego ya interiormente, ya va la casa de campo, que se puede hacer de drywall, y adelante está el área libre, está el jardín, está la zona de cocheras, que eso es lo que hicimos en Cieneguilla, ahora, si las paredes exteriores, también piensas hacer los drywall, se refuerza, con, tablero estructural fenólico, más placa de fibrocemento, placa de fibrocemento, puede ser de 8 milímetros, de 10 milímetros, de 12 milímetros, se puede colocar, y te queda seguro, la modulación estructura, igual va más cerca, va cada 40 centímetros, o 16 pulgadas, así de esta distancia, es bien cerca, si, y te queda seguro, ahora, si quieren entrar a robar, la verdad es que, ya si decidieron robar, sea ladrillo, o sea, material noble, o sea drywall, igual van a entrar a robar, ya tendría que haber, sistemas de seguridad, como cámaras, cámaras de, de vigilancia, o alarmas, si amigos, otro comentario, acá que nos dice, Adolfo Robles, nos dice, número por favor, en nuestro perfil, está, o acá abajo, está como el comentario fijado, ahí está, el número de contacto, en el tiktok, está en el perfil, ahí está, o puedes ingresar a la página web, ahí en el link, de la página web, y arriba, está bien claro, dice, asesoría y presupuestos, un botón, ahí le clicas, y te manda directo, a nuestro whatsapp, ya ni siquiera tienes, que copiar el número, bien, a ver, que dice, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá, Adrián Víctor, dice, en climas, se me, se me pierden los comentarios, Adrián Víctor, dice, en climas de la sierra, para evitar las heladas, justamente, le decía, en paredes, paneles, glass rain, placas de fibrocemento, son las dos mejores opciones, bien, ahora, en techo, está el techo de manto asfáltico, y que ya lo explicamos, y les decía, de que no puede ir, más del 30%, cuando es techo de manto asfáltico, ¿por qué? por el tema del gravillado, si es más de 30%, ya se te puede empezar a caer, el gravillado, porque tiene encima, como unas piedritas, es para proteger, de la intemperie, al manto asfáltico, entonces, máximo 30%, la sierra, y mínimo, un 20%, ahora, también está, por ejemplo, los techos de teja andina, eso sí, hay que darle, más del 30%, se puede dar 30%, 40% de caída, las tejas andinas, y la segunda opción, que tenemos, en calidad superior, más, por ejemplo, es los techos de fibra vegetal, en la marca Ondulain, que son los techos, que vemos acá, ahí, son los techos, de color guinda, estos techos, ya lo vimos, en la transmisión pasada, se utilizan muchísimo, por ejemplo, en el Cusco, en la sierra, donde hay climas extremos, donde llueve muchísimo, es un techo, que no es calamina, no es lata, no es fibra fuerte, no es techo de plástico, es fibra vegetal, ecológica, es un material, especialmente creado, para climas extremos, y el espesor, es 3 milímetros, de espesor, es bastante grueso, 3 milímetros, de espesor, los techos de alucin, tienen menos, de un milímetro, de espesor, los techos de plástico, tienen menos, de un milímetro, de espesor, los techos Clark, tienen 1.5 milímetros, de espesor, la mitad, que los techos, de fibra vegetal, que también son buenos, los techos Clark, también son buenos, es la verdad, esa es como segunda opción, tenemos los techos, de fibra vegetal, en ondulay, y siempre hay que darle, una buena estructura, hay que darle, unos buenos tijerales, unos buenos omegas, para las, para las coberturas, el cielo raso, una buena plancha, también tiene que ser liviana, una plancha, que sea flexible, tal es como la plancha, aquí, Black, por ejemplo, que es con la que trabajamos nosotros, ya bastante bien, y adentro, la fibra de vidrio, no hay que olvidarse acá, este de color rosado, que está dentro de la estructura, es la fibra de vidrio, de dos pulgadas, en calidad superior más, y tres pulgadas y media, en calidad premium, fibra de vidrio, para el calor, o para el frío, o para el sonido, cuando llueve, no te pase la bulla, en la sierra, o en la selva, aunque en realidad, los techos de fibra vegetal, no suenan mucho, o sea, atenúa el sonido, no es como la calamina, de lata, por ejemplo, eso sí es, suena bastante fuerte, suena horrible, en invierno, cuando llueve, en la sierra, o en la selva, eso es otro punto, y la tercera opción, es colocar en lo que es los techos, los techos de fibrocemento, en eternil, por acá tenemos la foto, a ver, vamos a ver, acá está, techos de fibrocemento, en eternil, acá, techos de color gris, fibrocemento, eternil, o perfil 4, le llamamos, que es, 4 milímetros de espesor, que es un techos bastante bueno, siempre hay que dar igual, buena pendiente, y te trabajan bien, y hay que hacer una buena estructura, porque si fallan, por ejemplo, los techos, cualquier tipo de techo, te va a fallar en realidad, si los soportes, lo colocas demasiado distancia, si lo colocas a mucha distancia, se te va a empezar, a pandear, a pansear, y ahí, los techos de eternil, se pueden rajar, o inclusive, los techos de ondulay, si la distancia, está muy separada, se te empiecen a posar el lago, cualquier techo, te va a fallar, si los soportes, están a mucha distancia, o la estructura, no está bien hecha, si amigos, son las tres opciones, que le hemos puesto, más recomendable, o los techos de teja, también, los techos de teja andina, que son bastantes buenos, y una tercera opción, que son los techos claro, o los techos de UPVC, a ver, que otros comentarios, tenemos por acá, Jordi Cosme, Takuman dice, colega, hay consultas en privado, estamos habilitando, las asesorías en privado, la verdad es que, no nos da el tiempo, para atender, para dar asesorías así, por privado, no, pero si estamos habilitando, estamos pensando, como podríamos hacer, en dar esas asesorías, no, ahora, si quieres, pues una información gratuita, tenemos en el canal de YouTube, un montón de videos, tenemos bastante información, hay un video para todo, hay un video de duples, hay un video de triples, hay un video de un departamento, hay un video de solamente techos, hay videos de manto asfáltico, hay videos de, de las conexiones, hay video para todo, hay video de las canaletas ocultas, para todo, para todo, y más que ahora, va a salir la academia, la academia Drywall Hogar, para el 20 de junio, ya va a estar listo, ya se van a poder inscribir, hoy todavía no se pueden inscribir, está la página ahí, está el video de presentación, pero todavía no, se pueden inscribir, el 20 de junio, ya se van a poder inscribir, a la academia, de Drywall Hogar, para especializarse, a ver, y ahí si hay unos videos, que duran 10 minutos, 20 minutos, unos videos, desglosados al detalle, ahí vemos la parte técnica, ahí vemos, al milímetro todo, y esa finalidad, cuál es la finalidad, de la academia, es que mire, uno, hay mucha gente, que quiere aprender, jóvenes, o personas, de otras especialidades, gaspiteros, electricistas, carpinteros, que quieren aprender, el sistema Drywall, que quieren aprender, la construcción en seco, o las estructuras metálicas, y muchos jóvenes, que están buscando, aprender un oficio, una nueva habilidad, y esas personas, pueden aprender esto, quieren aprendernos, preguntan por las redes sociales, y para eso, se está habilitando, el curso, de especialización, primero va a ser todo online, y luego ya va a ser, presencial, pero solo para, pocas personas, y, también hay gente, por ejemplo, que, quiere hacerlo ellos mismos, hay personas, que les gusta, hacer manualidades, les gusta hacer cosas, atornillar, agarrar máquinas, yo tenía un cliente, en Pueblo Libre, tenía, todas sus cajas, de herramientas, habilitaba cajones, trabajaba con OSB, le gustaba, y pues para esas personas, pueden aprender, llevar el curso, y hacer ellos mismos, hacer, vamos a poner, una división, en su casa, hacer un cuartito, arriba, un duplex, lo dudo, que puedan hacerlo, porque es más complejo, hacer un duplex, pero también, también pueden hacerlo, pero las personas, que se quieren dedicar a esto, si, para eso está el curso, hay gente, que también puede adquirir, el curso, para tener, son propietarios, que quieren hacer, vamos a poner, su departamento, con driver, y quieren tener, toda la información, a la mano, y si contratan, un instalador, una persona, u otra empresa, entonces, va, revisan ahí, va a estar desglosado, punto por punto, por punto, revisan, se hace así, 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 y se va, y ya pueden, hacer una supervisión, adecuada, pueden tener, una información, confiable, porque básicamente, esa información, esa información, del curso, es todo lo que hacemos, todos los días, hace 11 años, es todo lo que hemos venido haciendo, está resumido, ahí, en ese curso, y ahora, otra finalidad, del curso, que estamos haciendo, es por ejemplo, de que la gente, que quiera trabajar, con nosotros, ahí aprenda, ahí aprenda, y los mejores, van a venir, a nuestro equipo, pero ya vienen, formados, con el sistema, de trabajo, que manejamos, porque, nos ha pasado, de que, vienen, a nosotros, a veces, en el estado personal, vienen, y son de obra, pero en obra, la mayoría, es tabiquería, es divisiones, 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 y no saben, saben muy bien, hacer la estructura, de las paredes, el planchado, el masillado, inclusive, hay mucha gente, que se dedica a usar la estructura, pero no sabe masillar, o no, pero no sabe, cómo hacer, por ejemplo, el sistema de canaletas, las canaletas ocultas, no lo saben hacer correctamente, no saben instalar, mantos asfálticos, peor, no saben instalar, los techos de ondulay, no saben, no saben, darle las, las pendientes adecuadas, no saben hacer, los tijerales adecuados, y tenemos que enseñarle, desde cero, para eso, está habilitado el curso, pero bueno, ya me pasé mucho hablando del curso, a ver, vamos, dice, porque tenemos un comentario, de Ecuador, donde está, donde está, que ya lo perdí, Ecuador, 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 lo perdí, lo perdí, por lo que nos comentaba, en climas helados, nos pedían nuestro número, para el ladrón, bueno, lo perdí, que nos saludaban de acá, desde Ecuador, nos lo perdí en comentario, pero bueno, vamos a leer los últimos comentarios, de Tik Tok, y vamos cerrando el tema ya, TAT nos dice, solo hay fibrocemento, para el exterior, no, es una de las opciones, las placas de fibrocemento, de 6, de 8, de 10, de 12 milímetros, la otra opción, están las placas, Glass Ray, como le decía, están las placas negras, para climas secos, y nada más, son las tres opciones, hay otras opciones, también, por ejemplo, las, la esperma base, pero se utiliza bastante, en México, acá en Perú, se utiliza, muy poco, muy poco, no, no se utiliza, el permabase, o está, por ejemplo, Dense Glass, es otra plancha, para exterior, y así, Jefferson Peláez, dice, amigo, buenas noches, ¿dónde podría conseguir las placas, Glass Ray? Escríbenos al WhatsApp, perdón, escríbenos al Instagram, Academia Drive o Logar, y ahí te podemos pasar el contacto, de nuestro proveedor, directo, pero escríbenos al Instagram, de Academia Drive o Logar, no al Instagram, de Drive o Logar, especialistas, por aquí entran muchos mensajes, a Academia Drive o Logar, Fiorella Canepa, dice, ¿cuánto cuesta el presupuesto, tengo un terreno, en el kilómetro 36, del sur de Lima? Escríbenos, ahí se escríbenos, al número de WhatsApp, tu nombre o apellido, lo que están necesitando hacer, y, el lugar de tu proyecto, justo lo que me estás comentando acá, y ahí te vamos a dar la información, al número de WhatsApp, ahí en el perfil, de TikTok está, Carlos dice, ¿por qué no muestras tus ideas y trabajos, en un computador, o con el otro amigo que hace en el live? Le he pensado, sí, pero, se hace menos dinámico, se hace menos, menos práctico, ¿por qué? Porque la idea, ya tenemos muchísimos videos, de los trabajos, en el canal de YouTube, en Facebook, hay recorridos, de todas las obras, de todo lo que hacemos, hay bastantes videos, ahí, pero esto es lo que hacemos, una vez a las semanas, para sentarse, y conversar, y responder preguntas, y ir explicando un tema en general, pero si tengo que estar en una computadora, entonces tengo que estar buscando la imagen, tengo que estar buscando el video, se hace un poquito más, más complicado, yo lo veo más práctico así, conversar, directo, a ver, Luchiquito, Inca Power, dice, bro, ¿dónde compras la malla de fibra de vidrio? En el mismo lugar, que compramos la Glass Ray, y, escríbanos ahí, al Instagram, de Academia Drive O'Logar, ahí te pasamos el contacto, del proveedor, ¿te parece? A ver, vamos a ver, los últimos comentarios, los últimos comentarios, dice, Dian, ¿por qué producto, DIM, SB, no? Dice, ¿con qué producto de pintura, le dan el acabado, de las planchas negras, en el exterior? Por ejemplo, una buena pintura para el exterior, puede ser una pintura lavable, puede ser una pintura American Colors, en mate o satinado, pero siempre, su empastado, con buena cantidad de sellador, siempre un empastado, con buena cantidad de sellador, ¿sí? Para que, se adhiera, la pintura, o el empaste, hacia la plancha negra, ¿sí? Hay que darle su tratamiento correcto, y eso, sí te va a especificar, mucho mejor, un buen pintor, un pintor que, que domine el tema, a ver, vamos a ver, otra pregunta, Sol Sol Construcciones, dice, amigo, en un duple, ¿cómo haces el tema de las tuberías, para los baños, si tu piso, es de fenólico? ¿Cómo haces en la tubería de los baños, si tu piso, es de fenólico? ¡Ah! es una muy buena pregunta, hay dos opciones, ¿no? Una, es pasar la tubería, la tubería de los tubos de agua y desagüe, encima del fenólico, fenólico y fibrocemento, acuérdate, es fenólico y fibrocemento, pasarlo encima y sobre eso, hacer un llenado, ¿no? de la mezcla de cemento, que en promedio es 15 centímetros, ya tú lo debes saber, y ahí se te, se te llena, y se pierde todas las condiciones, ese es uno, dos, es que, esos tubos de agua y desagüe, puedes hacerlo dentro del entrepiso, pero si vas a necesitar bajar un poco más, el cielo raso, tiene que haber un poco más de distancia, para que por ahí pasen las, las montantes, las bajadas, no los tubos de cuatro pulgadas, sobre todo, es, es, serían las dos formas como se podría hacer, dice doctor, una consulta, ¿no hay ninguna manera de darle acabado de pintura al fibrocemento? Sí, claro, por supuesto, por supuesto que sí, hay, vamos a sacar un video especialmente de eso, para la acabada del fibrocemento, ya está amigos, entonces, para ir cerrando el tema, si no tenemos más preguntas, en Facebook, a ver, vamos a ver, dice Edward Espinosa, me hicieron la estructura de madera, ¿qué tan durable puede ser? Depende del tipo de madera que le han mandado, ¿no? Porque hay maderas, sí que son muy durables, y hay otras maderas que sí se polillan más rápido, pero, hay que curarlo para la polilla, si le hacen su estructura, si lo han curado, perfecto, si no, hay que, si está todavía visible, hay que curarlo, se compra, ahí hay, hay productos especialmente para la polilla, y hay que curarlo, con eso, bien, pero depende, mucho depende de la madera que se le han, que le han puesto, ya está amigos, y por acá, son construcciones, genial profe, excelente, muchas gracias, ¿cómo hago para el curso? ¿dónde recibo la información? en la página web, puedes ir a la página central, donde dice, drywallhogar.tech, drywallhogartodojunto.tech, T-E-C-H, y ahí, en la cabecera, en la parte de arriba, dice, ¿qué dice ahí? Cursos, algo así dice, no, academia, 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 algo relacionado con la academia, y ahí, te va a mandar la información, cómo puedes hacer para ingresar al curso, pero todavía ahorita no está disponible, a partir del 20, a partir del día 20 de este mes, 20 de junio, ya va a estar disponible, el curso de drywall, los talleres, vamos a estar ingresando constantemente, vamos a estar actualizando, vamos a estar ingresando nuevos videos, nuevas lecciones, nada más amigos, eso es todo por hoy, hoy hemos tocado un tema bastante interesante, que son los duplex de drywall, cerrando el tema, que se puede ganar el doble de espacio, pero es obligatorio, mandarle una estructura metálica, de acero galvanizado, para el entrepiso, y en el entrepiso, se tienen que mandar las diferentes, placas, una placa estructural, una placa de fibrocemento, para que se pueda ya poner el piso, debajo del cielo raso, sus aislantes termoacústicos, al exterior, los diferentes tipos de plancha, para el exterior, como las placas glass ray, con su tratamiento adecuado, con el base coat, las placas de fibrocemento, o las planchas negras, en climas secos, en los techos, se le coloca, el techo de manto asfáltico, con los fenólicos, el techo de fibra vegetal, o los techos de ternit perfil 4, y te va a quedar seguro, te va a quedar estético, te va a quedar resistente a los sismos, y sobre todo, que vas a hacer modificaciones, las modificaciones que tú quieras, y lo más importante, es que es liviano, es mucho más liviano, para no sobrecargar, el peso de la casa, y siempre, hay que hacer, un análisis estructural, hay que hacer, con un profesional, que domine el tema, de las estructuras, y nos dé el visto bueno, que se puede construir, un piso más, o dos pisos más, eso es todo, nos vemos el próximo lunes, que Dios me los bendiga, y, nos vemos, nos vemos, ¡Gracias!